Durante esta última semana de vacaciones del mes de julio, la Casa del Libro Total tiene su programación lista para recibir a la comunidad de Barranca Bermeja. Desde este miércoles dará inicio a las seis y media de la tarde el espacio Fábrica de Lectores con el taller de escritura creativa dirigida por Samuel Lascano Monsalve. Para los amantes del cine, la Casa del Libro Total ofrece cada jueves desde las seis y media de la tarde un espacio titulado Cine en la Casa, acto para mayores de 14 años de edad. Este espacio dirigido por el colectivo DUAF. Los días viernes desde las seis y media de la tarde la comunidad puede hacer parte del espacio nombrado Escritores en la Casa, dirigido por Paula López. El día sábado la Casa del Libro Total abre sus puertas a las diez de la mañana con su programa Vamos a leer un espacio de animación a la lectura para los niños desde los cinco años. La invitada especial es la docente Lida Hernández. Luego a las dos de la tarde del mismo sábado está disponible el espacio de arte con teatro andante para los niños mayores de siete años en adelante. Esta agenda cultural finaliza a las cuatro y media de la tarde con el Cancionero Literario, espacio organizado para los jóvenes amantes de la lectura, esta vez dirigido por la docente Isabel Valencia Rincón. Gracias. Gracias.